¡Ay, qué bien! Llegaron mis invitaciones. ¿Invitaciones? ¿Vas a hacer una fiesta, mamá? Voy a llamar a mis amigas para Semana Santa. Mmm, un poco grande esta caja. ¿Cuántas invitaciones tienes ahí? Es que son libros invitaciones. El Impacto Esperanza será al inicio de Semana Santa. Ahí usaremos los libros para invitar a las personas a la programación de la iglesia. ¡Qué bueno! ¡Me gusta! Es una idea muy buena. Yo ya tengo mi lista aquí. Tomamos la invitación, la colocamos adentro del libro y se la entregamos a las personas el Sábado del Impacto. ¿Sabías que ayer a la noche entregué 30 libros? ¿30 libros, mamá? Ayer en la noche estabas acostadita en el sofá con el celular en la mano. Yo te vi. Sí, hija, es verdad. Y no entregué 30 libros. ¡Entregué 32 libros! O sea, 32 libros virtuales en los contactos de mi WhatsApp. Ah, Laura, tienes que actualizarte. ¡Ay, mamá! No pongas esa cara. Te voy a reenviar un libro para que también compartas con tus contactos. Ah, pero no puedes olvidarte de mandar la invitación de Semana Santa junto con el libro, ¿de acuerdo? ¿Sabes lo que también sería bueno? Decirlas a las personas que vamos juntos a la programación. Así no estarían tímidas en la iglesia. Y el lema de este año es, ¡el amor vive! ¡Será muy lindo!